Si pensabas gastar todo tu guardadito para ir hasta Monterrey al P' del Norte, ya no tendrás que hacerlo porque Arctic Monkeys confirmó. Un concierto en la Ciudad de México. La banda se presentará el 24 de marzo del próximo año en el Foro Sol, como parte de su gira con la que visitará varios países de Latinoamérica. A través de sus redes sociales Arctic Monkeys hizo felices a sus fans anunciando que la pre-venta para el concierto será el 26 y 27 de noviembre para tarjeta Vietes Banamex, a través del Sistematical Master. Así que si no tienes tarjeta Banamex corre y consigue una. Estos son los precios precios. Pista General, $1,580. Pista B General, $680. Verde A, $1,900. Naranja A, $1,250. Verde B, $980. Naranja B, $800. Verde C, $500. Naranja C, $350. Pero eso no es todo. En el Zobu también participarán The Hives y Miles Kane, con quien forma el dueto conocido como The Last Zobu Puppets. La última vez que se presentaron en México fue en 2013. Después del estreno de AM, Arctic Monkeys se presentaron en el Corona Capital como Yadliner, así como ahora en el Pal Norte. No puedes dejar de pasar esta oportunidad, te recomendamos sacar tus ahorros o tu aguinaldo.